Continuamos con el programa 421 y ya estamos en comunicación con Martín Millán de Árbol. Buenas noches. Martín, te saluda Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Acá Martín. Todo bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo...? ¿Sí? No, no, nada, contento de acá una nota más y nada, quería expresar una cosa personal que me pasa. Ahora, estoy muy contento de este tema que acabamos de sacar nuevo y cada vez que lo escucho al comienzo de una nota me vuelve emocionado. Yo te voy a preguntar algunos detalles de esta canción nueva de Goodbye, Adiós, el adelanto de lo nuevo que se viene de Árbol. Pero bueno, contanos, ¿cómo te encuentras este miércoles, los miércoles a la noche? Mirá, me estoy, la verdad, un bajo, me estoy recuperando de COVID, nunca había tenido COVID, desde que arrancó toda esta zaraza con este visto horrible. Nunca me la había agarrado, la verdad que venía indicto de todo el periplo del 2020. Bueno, ya estoy vacunado, obviamente, tengo, no sé, tres, cuatro vacunas, no sé cuántas. Pero bueno, ¿viste esas cosas que suceden? El otro día, el jueves pasado, me vine a casa ya hacia la tarde noche y me empecé a sentir mal, 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 mal. Y así, gripe mal, tipo, cagaba palos y bueno, me hisopeé el otro día y efectivamente era esto. Así que bueno, guardado desde aquel entonces. Qué bronca, ¿no? Cuando ya pasó lo peor, como se suele decir, decís, puta madre, justo ahora, o sea. Sí, es muy loco, aparte, bueno, ¿viste? Lo que es esta enfermedad que realmente es como muy... Yo no suelo enfermarme, no tomo medicamentos, nada, o sea, soy como muy sano en general. Y nada, esto es como raro, ¿viste? Todo el proceso de infección y todo fue muy loco. De hecho, los dolores de cabeza que tenía como por la parte de atrás, todo, no sé, me alucinaba que tenía bichos en la cabeza. Una cosa muy rara. Uh, bueno, pero ya está pasando. Ahora está pasando, por suerte. Está pasando, bien, 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 bien. Bueno, contanos, Martín, lo que decís vos de la alegría que te genera Goodbye a Dios es la alegría que también le genera a mucha gente volver a escuchar algo muy árbol, ¿no? Dicho y leído por un montón de personas y con la alegría y la energía que caracteriza a árbol. Bueno, contanos, imagino que estarán súper contentos. Sí, y nosotros muy contentos, aparte porque, güey, en este material lo venimos preparando hace ya, y ponele, ¿cuándo fue que grabamos las bases? En enero del 2021, o sea que ya hace como un año y medio. Y en ese entonces fuimos al estudio El Pie, justo aprovechamos el verano que siempre viene Pablo para acá para hacer cosas, porque Pablo vive en México, y estuvo ahí como tres, cuatro meses en el verano del 2021, justo cuando se había abierto ahí, creo que en noviembre, se abrió el tema de la pandemia. Y así que, bueno, estuvimos acá, y justo fuimos a grabar las bases de todo el disco que va a salir el 23 de septiembre. Ahora salió el primer corte, ahora el 2 de septiembre sale el segundo corte, que también es un tema hermoso, que ya lo van a escuchar. Y después el 23 de septiembre sale el disco completo. Y nada, qué sé yo, con todo lo que nos costó, en época de pandemia, y bueno, ir grabando, estuvimos un año mezclándolo. La mezcla estuvo a cargo de Hernán, el guitarrista, pero bueno, todos participamos obviamente, porque este disco lo produjimos nosotros. Las composiciones son repartidas entre todos, de hecho la música decidimos filmarla entre todos, las letras de los autores, digamos, los que hicieron las letras, que nos parece así justo de hacerlo. Y nada, así que estamos muy contentos y muy orgullosos de este disco nuevo, desde el 2011, que nos sacamos un disco. Nosotros en el 2020 sacamos cuatro cindos de grandes éxitos, digamos, del Fantasma, que el niño sueño, que fueron reversiones, que hicimos con alguno que otro artista invitado. Pero bueno, disco, disco hace bocha que nos sacamos. Así que estamos re contentos y súper orgullosos de este nuevo hijo que tenemos. Bueno, la buena noticia es que entonces, que ya el disco está terminado, o sea, no es que lo están cerrando, no, el disco ya está terminado. Sí, ya está terminado, ya está terminado, ya tiene su arte también, que estuvo a cargo de Federico Reimann, que es un capo total, es un amigo mío de hace mucho, mucho tiempo. Que bueno, es un gran ilustrador y bueno, que él hizo el arte del single, que bueno, si lo buscan en YouTube o en cualquier plataforma digital donde ya está el tema de Goodbye, ese hermoso dibujo que hay y todos los dibujos de los singles que van a salir son obra de él. Así que eso, y bueno, toda la gente que estuvo atrás laburando, ¿no? Como siempre, bueno, estamos con un sello digital nuevo que se llama Big Lead, que también nos está apoyando un montón. Después, bueno, nuestro manager de siempre, Andrés Viñoro, y bueno, y toda la gente que labura con nosotros. Se puede decir cuántas canciones trae Hongo, ¿no? Así el título también está. Sí, 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 el título ya lo spoileamos porque ya no quedaba otra. Se llama Hongo, el disco nuevo árbol, tiene nueve canciones y son todas inéditas. Bien, 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 bien. Bueno, cuentas regresivas para ya conocer el disco completo y para, bueno, para seguir con este tono que vos nos contás, que te genera alegría escuchar Goodbye, Adiós. Qué linda la energía que se transmite en el video que armaron. Incluso me reía leyendo algunos comentarios del video que esperaban, mucha gente quizás esperaba un golpe duro, por decir de alguna forma. Pero no, no, no. No, no, también. Sí, es un video realmente, bueno. Contamos con la participación de Jime Grandinetti, que es una de todas sus amigas de hace muchos años. Bueno, ella es bastante mediática, para los que no la conocen, ¿no? Y trabaja ahí para noticias y todo, bueno, no sé yo. Pero también tiene todo su, ella es un costado artístico, ella es actriz ante todo y hace teatro. Así que, ella también canta. Y nada, tuvimos la participación de ella en el video, que estuvo hermoso. Después un chico que entrena perros, que tiene tres perros, de los cuales uno, que se llama Odín, que es el que participó en el video. Odín, sí, sí, sí. Vi ahí la descripción. Dice, el nombre es Jime Grandinetti, el actor y Odín. Claro. Y el actor, que es mi hermano, que nunca había jugado. Y bueno, lo tenemos ahí como revelación. Bien, bien. La verdad que un videoazo. En serio, nosotros acá en el equipo de Circo somos bastante fanáticos de los videos, de las artes de tapas. Hace un ratito lo decíamos. Y la verdad que un videoazo. Odín creo que se lleva a todos los ojos, ¿no? Esa mirada que tiene. Ay, viste, aparte, no. Y aparte lo que laburó, bueno, el entrenador. Me quedé con eso. El entrenador en las redes se llama Magia la Manada. Ahí va. Que bueno, porque no solo entrena a sus perros, sino que entrena a cualquier perro que tenga algún problema. Todo es un capo total. Y nada, así que es recomendable. ¿Es de tu hermano Odín? No, no, no. El actor es mi hermano. El que aparece en un momento en el video como el que Jimena invita a la casa, digamos, a tomar algo. Sí, sí, me expliqué mal. Quería saber si Odín, el perro, es de tu hermano. No, 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 no. Odín es de este chico que entrena perros. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y qué se llama? En las redes, Magia la Manada. Ahí va. Mi hermano, no, mi hermano se llama Nicolás Millán y es otro rubro. No es ni actor ni nada. Pero bueno, ahí se mandó y bueno, ahí participó del video con mucha onda. Qué genial, qué genial. Se lo recomendamos a todas las personas que todavía no lo vieron en el canal de Árbol de YouTube. Ahí pueden ver Goodbye a Dios, el video hermoso, la canción hermosa, todo, todo. La verdad que me parece bastante acertada la elección de este single de, como bueno, se viene lo nuevo. Miren lo que tenemos. Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, es un tema que, como vos decís, ¿no? Tiene un poco el, así como el, bueno, el estilo bien arbolero, que bueno, yo creo, yo no puedo ser objetivo, porque estoy dentro del grupo ya hace 25 años, pero yo creo que siempre mantuvimos ese estilo. Yo, más allá de los cambios, Árbol siempre fue una banda muy eclíctica, nos gustaron siempre muchos estilos y no nos atamos a nada, nunca nos atamos a nada, siempre fuimos cambiando. Pero bueno, para los que dicen, eh, se vendieron, ahora hacen solo música pop, bueno, sí, hacemos música pop, vení, flaco, vení, vení. Qué loco, ¿no? Igual me parece que eso ya quedó medio atrás, ¿no? Pero bueno, para algunos que otros que quieran. Sí, nos faltan, nos faltan. Yo soy el que me encargo de adoctrinar. La voz se gastó para disfrutar, y más con los últimos años, eso que nos deja, escuchemos de todo, no nos friemos de nada. Bueno, dejemos que encima los músicos, como artistas que son, nos regalan, nos gustan, 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 nos gustan. Sí, sí, un poco la idea, sí, sí, está bueno. Sí, dijimos también así, como nosotros, como no, 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 no. con las braves y ya no pueden ser así como tenemos un tema como un fan tenemos un tema muy roso y ya no es capaz y ya no es capaz y ya no es muy bien con todos nos tenemos un saludo nos hemos tocado un montón y ya no es muy raro sí, estamos tocando un montón y ahora lo que hicimos fue hace un par de semanas que estuvimos dirigida por Paraguay hicimos 6 shows en 5 días así que estuvimos todos los días por el interior de Paraguay aparte de Asunción fuimos a Encarnación a Villarrica a Tacupé y no me acuerdo donde más ¿Cómo le fue? hermoso todo, todo hermoso porque Paraguay nos recibe realmente cada vez mejor tenemos mucho público allá y la verdad que lo pasamos increíble aparte bueno, nos encanta salir de gira cuando salimos de gira así tantos días que no salíamos tantos días seguidos la verdad que vuelve el viaje regresado así que lo pasamos bárbaro y nos quedamos de risa todos los días tocando ya al final ya al final estábamos un poco cansados pero ahora estábamos acostumbrados a todos los días show pero la verdad que también nos felices bueno Pablito viajó desde México directo para Paraguay nosotros desde acá directo para Paraguay nos encontramos ahí y ahí hicimos toda la gira y después él se volvió para allá y nosotros nos volvió para acá bien, bueno el cansancio es gajes del oficio y se disfruta absolutamente y contanos Martín bueno se viene una fecha importantísima el 3 de septiembre en el Teatro Vorterix ¿cómo están los preparativos? ¿no falta nada? no falta nada hoy justo yo que me encargo de las redes estaba posteando como casi todos los días porque las historias de lo que me decotrol así que tengo que postear prácticamente todos los días para seguir bombeando esto igual estamos haciendo como ya te digo bueno esta es una de las notas que nos está preparando nuestra prensa Nadia Cabrera estamos haciendo esto por todos lados para promocionar la fecha del 3 de septiembre sábado 3 de septiembre el Teatro Vorterix presentando obviamente parte de este material nuevo y aparte bueno un show en Cava que hace rato que no hacemos el último lo hicimos en marzo creo ¿el Niseto? sí el Niseto el último pero bueno este va a ser va a ser distinto como siempre y después nos vamos a a tocar a la semana siguiente tenemos una seguidilla nos vamos a tocar a Río Cuarto al otro día tocamos en Puerto Capital ahí en el Club Paraguay al otro día tocamos en XLR de San Miguel y después no me acuerdo de otra cosa más ahí y una sorpresa para el 25 de septiembre que todavía no la puedo anunciar pero que va a ser grosor bien volviendo al tema Vorterix qué lugar para tocar yo estuve hace poco en realidad un lugar que uno va siempre como como público qué lugar imponente hermoso es hermoso nosotros aparte lo conocemos de la época que no era Vorterix el Teatro de Colegiales claro de Colegiales ahí de hecho nosotros hicimos nuestro escalón nosotros pasamos del Bocambo después pasamos a Cemento Cemento compartido Cemento solo y después de Cemento solo pasamos al Teatro de Colegiales en donde presentamos Chapuzón mirá es más un día que nosotros fuimos a tocar ahí no me acuerdo el motivo se suspendió el show el mismo día creo que clausurando en el lugar no me pregunte porque esto fue año 2002 y terminamos en la puerta con toda la gente cantando y se pasó para la semana siguiente ahora del Quilombo hubo esa época que con las habilitaciones y qué sé yo no sé qué problema y así que nada tenemos grandes recuerdos de ese lugar después bueno como se convirtió en Vortix con toda esa renovación de cara que le hicieron con la radio que le pusieron arriba y bueno en la mano de Pergolini que también siempre nos dio una mano cuando nosotros hicimos dos obras que nos ayudó a filmar el Miao que es el el disco digamos el DVD en vivo que tenemos que está en YouTube también si lo quieren escuchar o ver escuchar está en nuestro canal de YouTube de árbol así que nada siempre es una alegría tocar ahí en Vortix es un lindo lugar suena muy bien la gente está cómoda se puede ver de todos lados de arriba de abajo está peorante imagino para seguir mostrando el documento con todos los lugares que nombraste y que conozco obviamente en alguna fiesta clandestina seguramente han tocado ahí en el Teatro de Colegiales sí pero no pero en la fiesta clandestina me parece que fuimos a a Gru a ah ya sí 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 ahí en Santa Fe me parece que sí me acuerdo que era que es como rara viste que la sala se va como angostando hacia atrás como una cosa muy extraña sí sí ahí fuimos a tocar un día una fiesta clandestina y no queríamos llegás ahí es como no es un show tú es como que caes y ya está todo re explotado está todo re soborra sí creo que tocamos a las 5 de la mañana eran esos los horarios que se manejaban nadie salís ahí pero bueno está bueno hemos hecho de todo la verdad la captura qué bueno Martín que se van para Córdoba también que nos contabas recién sí porque Córdoba es un lugar hay muchos lugares que realmente hace mucho que no vamos y que debemos ir y yo sé que ahora pronto vamos a las condiciones van a estar dadas para con este disco nuevo viste como es siempre una banda nosotros hace mucho que nos sacamos disco ya en el 2020 cuando terminó la pandemia cuando se abrió empezamos a tocar el verano del 2021 hicimos un montón de shows pero yo creo que con el disco vamos a poder tocar mucho más y ir a lugares donde de otra forma no podés llegar porque no no solo no tienes productores que te quieran llevar sino es muy difícil armar un show viste los costos y todo es muy difícil armarlo que de hecho hay muchas cosas que las armamos solos nosotros produciéndolo pero que bueno con este material yo creo que nos va a ayudar para ir que se yo a Mendoza a Salta a Jujuy nosotros recorríamos toda la Argentina cuando tocábamos cuando tocábamos mucho digamos no sé estoy hablando de 2004 2005 2006 2007 2008 todos esos años recorríamos toda la Argentina siempre para el sur ni hablar íbamos para todos lados después esos lugares muchos no fuimos nunca más entonces hay lugares que hace 5, 6, 7 años así que esto va a dar para volver a ir a ese lugar exacto exacto era lo que te iba a decir o sea ya está se viene lo nuevo y ahora seguramente van a poder volver a un montón de lugares que ya conocen y otros que no así que qué mejor con un disco nuevo encima hermoso la verdad que estamos re felices y nos encuentran en un buen momento la verdad que estamos ya más grandes con muchas ganas de hacer música juntos porque eso es lo importante eso es lo importante de un grupo siempre es lo que destaco y si le tengo que hablar a alguien que recién arranca o que hace poco que arranca que prioricen eso primero o sea que disfruten cada paso de una banda porque una banda cuando recién arranca el tipo está pensando disfruta lo que estás haciendo porque después eso ya no te va a volver por más que entiendo el afán de crecer que toda banda tiene y todo pero lo importante es disfrutar cada momento y con árbol no se usa eso ya te digo 25 años juntos y pasamos realmente miles de cosas buenas malas regulares realmente muchos caminos muchos kilómetros recorridos y mucho compartido así que obviamente lo disfrutamos a full sabemos cuál es nuestro valor nos respetamos mucho entre nosotros trabajamos en equipo eso me parece que es una de las cosas más respetables y que toda banda tendría que tener más allá de los roles que tenga cada uno si alguno o compone más o el otro compone menos todo pero cada pieza en una banda es fundamental y repetible si uno de los músicos piensa que es el único y que los demás son prescindibles eso no es una banda si y Martín por lo que veo viene Pablo y le sacan el jugo pero a más no poder olvídate si obvio obvio por eso le pago el pasaje pero si veo por todo lo que nos contaste toda la data las fechas y todo incluyendo lo de Paraguay viene y a tocar si cuando viene viene la tengo taca 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 y él está llegando más o menos el 29 ponele ahora 29 de agosto tiene que arreglar porque él ahora es padre de familia no es fácil claro claro y viene como como tres semanas o un poquito más se queda hasta el 20 y pico de septiembre así que un mes yo creo que se queda así que nada es un planteamiento una movida pero bueno está todo ya está todo bien arreglado está todo el calendario y todas las cosas que tenemos que hacer que son un montón pero la verdad que lo disfrutamos lo super disfrutamos y aparte bueno seguimos componiendo él todo el tiempo me manda temas y me dice no boludo tú le componiendo me manda cinco o seis canciones somos muy manijas en eso no paran no paran los árboles no paran la verdad que somos muy manijas somos muy muy productores todos todos Seba también Hernán también yo en mi caso personal somos muy manijas y cuando nos juntamos realmente sigue ocurriendo la magia que eso es lo importante nos dimos cuenta el otro día en Paraguay que aparte entre paréntesis fuimos sin ensayar o sea desde marzo uno de los shows últimos que hicimos marzo-abril no tocamos más porque Pablo se volvió y nos seguimos charlando hablamos todo el tiempo tenemos reuniones cosas pero no ensayamos nunca más y fuimos sin ensayar y salió todo hermoso así que bueno así que no hay que estallar un poquito punky fueron los shows pero no no que sale todo ya son tantos años que nos miramos y nos miramos contamos cuatro y ya vamos y sale y sale la verdad vamos a repetir bien la fecha sábado 3 de septiembre árbol en el teatro Vorterix las entradas las consiguen por All Access así que Martín la mejor te agradecemos esta comunicación y bueno aguante vamos a estar esperando a escuchar hongo completo y bueno a esperar la sorpresa que se viene en septiembre y la sorpresa de septiembre que bueno van a estar todos invitados aparte pueden venir todos es un lugar multitudinario bien bien me parece que lo intuyo me parece que lo intuyo no voy a decir nada pero me parece que no puedo decir porque me matan pero si me parece me parece así que bueno Martín gracias por la comunicación y bueno la mejor para el show y alguno de circo seguramente va a estar dando vueltas por ahí por favor están más que invitados y gracias por la nota Martín un abrazo abrazo grande